A propuesta del gobierno priista de Herubiel Ávila, por mayoría de votos, la legislatura mexiquense despenalizó la venta de bebidas alcohólicas a menores de edad. Tus hijos y nuestros hijos de 12, de 13, de 14 años van a poder salirse de las escuelas e ir a comprar bebidas alcohólicas y nadie le va a decir nada a las personas que les vendan el alcohol. Esto, sin licencia de funcionamiento, se autorizó la expedición de licencias quinquenales para expender el producto y además de eliminar la ley seca para la jornada electoral. Algo terrible. Seguramente en México durante la jornada electoral van a poner una final de fútbol entre las chivas y el América y muchos ciudadanos van a salir a comprar cerveza para ver el partido de fútbol y se van a olvidar de ir a ejercer su derecho al voto. Una terrible estrategia. Pero lo más terrible es que atenten contra la salud de nuestros jóvenes. Permitiendo que se les venda alcohol sin ninguna restricción. El alcohol no solo es mala compañía cuando de conducir se trata. El beber alcohol sin moderación afecta sobre todo dos regiones del organismo, el hígado y el sistema nervioso. Además, a largo plazo, su consumo excesivo tiene efectos irreversibles en la salud. Unas cuantas copas se traducen en un complicado trabajo para el hígado, el cual es el encargado de descomponerlo y eliminarlo. Incluso para procesar tan solo 8 gramos de alcohol, medio vaso de vino o media botella de cerveza clara, tarda una hora. Esa es una de las principales causas de la aparición de la resaca. A largo plazo, el hígado se lesiona de manera progresiva, dando paso a cirrosis y su insuficiencia hepática, cáncer de hígado y finalmente la muerte. Eso, eso ha heredado el PRI, el gobierno de Rubiel Ávila, a nuestros jóvenes. Como si no tuviéramos suficiente con las drogas, ahora despenalizan la venta de alcohol a menores de edad. En contra de las reformas votaron 31 diputados de los grupos parlamentarios de los partidos de Morena, del PAN, del PRD y del Partido del Trabajo. Y fueron avalados por 39 votos del PRI, los de siempre, el Partido Verde, el PANAL y Encuentro Social. Durante la discusión, el diputado perredista José Antonio López Lozano advirtió que con esta iniciativa el Estado de México se convertirá en la cantina más grande del mundo. Y no menospreciamos a nuestros jóvenes, muchos son muy inteligentes, pero la juventud y la adolescencia traen imprudencia, la sangre hierve, que en una fiesta y en una tardeada pueden empezar a caer en el consumo de esta bebida tan peligrosa. Vamos a saturar los centros tutelares, se va a incrementar su participación de menores en hechos delictivos, dijo el diputado perredista. La iniciativa deroga el artículo 148 del Código Penal, que en la actualidad contempla una pena corporal de 3 a 6 años de prisión y de 500 a 2 mil días de multa a quienes expendan bebidas alcohólicas sin licencia de funcionamiento. Hoy lo cambian a sanción administrativa, que en mi pueblo es de 600 pesos, dijo. También se deroga la fracción 1 del artículo 204 en el mismo ordenamiento que dispone. Comete el delito contra las personas menores de edad y quienes no tienen la capacidad para comprender el significado del hecho al que por cualquier medio obligue, procure, induzca o facilite a una persona menor de edad o quien no tenga la capacidad para comprender el significado o el hecho o la capacidad de resistirlo al consumo de bebidas embriagantes. Y es que muchos entendemos que el consumo de este tipo de bebidas embriagantes no es tanto por el sabor sino por los efectos. Y un joven, como dice nuestra constitución, que es una de las más modernas, pero que desafortunadamente está siendo violada por el PRI, por el PAN y por el PRD, nuestros jóvenes a veces no tienen la capacidad para comprender el significado del hecho o la capacidad de resistirlo. No obstante, por su parte, Carlos Sánchez del Partido del Trabajo indicó que las modificaciones tienen por objeto cubrir los compromisos del PRI gobierno con los empresarios del sector sin reparar en que la entidad ya tiene problemas graves de robo de vehículos, feminicidios e importación de justicia. Y ahora, el alcoholismo. Es un tema mercantil, no humano y de sensibilidad para destruir y desintegrar de manera arbitraria a las familias como lo revelan diversos estudios. Es irresponsable, señalo. Así, así, el PRI ha decidido que nuestros jóvenes en el Estado de México puedan acceder al alcohol de manera fácil. Y a los que les venden el alcohol no les va a pasar absolutamente nada. Francisco Vázquez, coordinador de Morena, destacó que la administración mexiquense quiera basar el desarrollo económico del Estado de México en la venta del alcohol. Es una canallada, una bajeza expuso. Y no importa si eres priista, panista, hiperredista o morenista de los de abajo, de los que vivimos el día a día, no importa. Estaremos de acuerdo que es una canallada y una bajeza que se le venda alcohol a un niño de 15 años. Que se le venda alcohol a una niña de 15 años que se embriague y que termine haciendo cosas indebidas con otro joven por culpa del alcohol. Por su parte, el diputado priista Erick Moreno justificó que las reformas tienen por objetivo incentivar la competitividad económica. Acusó oportunismo en los señalamientos de la oposición. Pues quedó claro lo que piensa el PRI. Incentivar la competitividad económica a costa de la vida de nuestros jóvenes. No es adecuado tratar de sacar ventaja cuando los tiempos de competir han concluido. Los cambios no atentan contra la ciudadanía, afirmo. Creo que entiendes, igual que yo, que esta es una repugnante mentira priista. Los cambios no atentan contra la ciudadanía. Vender alcohol a jóvenes de 15 años no atenta contra la ciudadanía. Dice, dice el PRI, lamentable, es muy lamentable, ojalá que el Estado de México empiece a luchar en contra de estas vilezas. Un saludo, no olvides suscribirte, RH Noticias.